Bienvenido a LumiTv, a un nuevo vídeo. Aladdin estrena nuevo trailer donde aparece como será el genio protagonizado por Will Smith. Aladdin, un clásico de Disney, tendrá una nueva película en forma de remake con actores reales que llegará a los cines el 24 de mayo de 2019. Después de conocer el primer trailer a mediados de octubre del año pasado, Walt Disney Studios nos ofrece un nuevo vídeo donde vemos al actor Mena Masoud como Aladdin, Naomi Scott como la princesa Jasmine y por primera vez, a Will Smith como el genio de la lámpara. El nuevo trailer, presentado durante la gala de los Grammys 2019, es similar al anterior pero ofrece una parte nueva al final, donde aparece una breve conversación entre el genio y Aladdin. Will Smith tiene la difícil tarea de hacernos olvidar a Robin Williams, en inglés, o José Mayuste. En la versión doblada al español, en el minuto final Aladdin flota la lámpara y se ve la imagen de cómo aparece el genio. Es entonces cuando podemos ver en movimiento a Will Smith, pronunciando las que serían sus primeras palabras delante de Aladdin. ¿Realmente no sabes quién soy? ¿Genio, deseos, lámpara, nada de eso te suena? La caracterización del personaje estuvo rodeada de polémica ya que durante las primeras imágenes filtradas de su personaje no tenía el característico color azul, algo que sorprendió a muchos seguidores. Sin embargo, como puede verse en el vídeo, la tonalidad de piel es completamente azul y creemos que encaja mejor con el original. Will Smith. Cada vez que haces cosas icónicas, es aterrador. La cuestión siempre es, ¿se dejó carne en el hueso? Robin Williams no dejó mucha carne en el hueso con ese personaje. Me gusta el hecho de que nuestro genio tiene ego y es un poco vanidoso, y le preocupa su presentación, porque ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Dirigida por Guy Ritchie y como anticipamos por el tráiler, se tratará de una adaptación bastante fiel a la original. El guión lo firma John August mientras que las canciones originales han sido escritas por Alan Menken. Esto ha sido todo por hoy, no olvides echarle un vistazo a los demás vídeos que te dejaré en pantalla. Sin más que nada te invito a suscribirte a este hermoso canal dando clic en ese botón rojo que aparece por ahí y activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que vuelva a subir un vídeo y no te los pierdas. Un abrazo los quiero Lumi TV. Y nuevamente avisándoles que vendan vídeos variados os espero que les guste.